Largaron el premio At The Glance. Trata de hacer la delantera por dentro del 2, White Wins. Pequeña ventaja sobre el 5, Fultity Boon. Por dentro lo viene haciendo el 8, Emirate Boon. Más abierto gana terreno el 7, lindo regalo. Quinta colocación para el 3, Little Tiger. Recorrieron los primeros metros de la prueba con el 5A, Super Solo. Marcando el camino, acción a conventajas sobre el 8, Emirate Boon. La tercera ubicación por dentro para el 2, White Wins. Más abierto lo viene haciendo el 9, Cere Bueno, enfrentando la señal de los 800. Con el 5A, Super Solo como punteración a conventajas sobre el 8, Emirate Boon. Los participantes de la décimo primera van a hacer el ingreso a la recta final. Intenta la disparada el 5A, Super Solo. Por dentro se manda el 2, White Wins. Más abierto lo viene haciendo el 8, Emirate Boon. Desde el fondo lo vienen haciendo el 9, Cere Bueno. Y por dentro el 7, lindo regalo. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco. Por dentro el 2, White Wins. Abierto lo viene emparejando el 8, Emirate Boon. En larga carga lo viene haciendo el 9, Cere Bueno. Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco. Se desprende el 8, Emirate Boon. Va estirando la ventaja sobre el 2, White Wins. La tercera ubicación para el 9, Cere Bueno. Pocos metros para el disco. Con Gonzalo, Damián, Borda. Se impone el 8, Emirate Boon. Claras son las ventajas. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco.